¿Encontraron un comodo en donde? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues, en esta ocasión vamos a desmentir algunas cosillas, algunas noticias que se hizo viral, ¿qué fue esta? Al parecer, muchas veces, no estoy diciendo que directamente las autoridades, pero sí algunos medios de comunicación de una manera amarillista, tienen que poner una nota llamativa para que las personas le den clic a sus páginas y se vayan a ver de cómo que encontraron un dragón de comodo. Y bueno, la noticia es que en Celaya, Guanajuato, aquí en México, se hizo viral una noticia donde hablaban que se había encontrado un dragón de comodo. Un dragón de comodo, sí, así como lo escuchan, suelto por las calles. Me hicieron llegar este link y diciéndome, Charlie, mira, se encontraba un dragón de comodo, ¿qué opinas? Que no sé qué. Y bueno, no hay tal dragón de comodo. Lo que encontraron fue esto. Pues esta especie es la que es el para las fuentes de información en México. Para ellos, esto es un dragón de comodo. Y vamos a decirlo, es su primo, es un varano del Nilo. Un varano africano, de talla mediana, grande, pero es que lamentablemente, por más que sea su primo, no es un dragón de comodo. Un varano del Nilo, Varanus niloticus, un primo de los dragones de comodo. Una especie de varano que es comercializada como muchas otras especies de varanos en México. Una de las que más, una de las tres que más, que en este caso sería Sabana, Niloticus y Salvator. Las tres especies más comercializadas en el país durante los últimos años y en general en el mundo. El varano del Nilo es un varano africano, es un varano acuático, de talla mediana, tirándole a grande. Que si bien, si es su primo, no es un dragón de comodo. Hay que entender esta parte que a veces lo hacen con toda la intención, les repito, de que peguen en su link para irse a... Oh, no manches, un dragón de comodo. A ver, ¿cómo estaba? ¿De qué tamaño está? Pero a veces se malinforma a la gente. Yo aquí en el canal, uno de los comentarios que más, 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 más recibo es Charlie, ¿cuándo el varano, el dragón de comodo? ¿Cuándo van a tener un dragón de comodo? Y si bien podemos hacer un tema extensísimo, y sí lo he respondido, Los dragones de comodo forman parte de un grupo, de una especie de un... Que son los varanos, o los varanus, o los lagartos monitores. Así como hay pitones de talla muy grande, como podrían ser la pitón birmana, La pitón roca, o la pitón reticulada. También existen pitones de talla chica, como podrían ser los pitones verdes de árbol, Los pitones alfombra. Así como hay de distintas especies, dentro de un mismo género, Lo mismo pasa en los varanus, varanos, o lagartos monitores. Hay especies de talla gigante, como es el más grande, que es el dragón de comodo. A las hay de talla chiquita, como simplemente un varano aki, Un varano glauerti, un prasinus. Son especies completamente distintas, entre ellos son primos. Pero dentro de ellos hay separaciones, hay unos varanos que entre ellos se parecen más, Y hay otros que se parecen menos, y los van separando en subgéneros. Por ejemplo, los varanos polidaidae da luz, Podrían ser los africanos, que serían sabana, niloticus, alvigularis, etcétera, ornatus, etcétera, ¿no? En los, por ejemplo, en los apturosaurus, estarían todos los que piensan que son mors de prasinus, Que es prasinus, macrei, becari, keicorni, telenecetes, cordensis, etcétera, ¿no? O sea, son muchos dentro, pero son distintas especies. Yo ya sabía de la existencia de este dragón de Komodo, Que realmente es un varano del Nilo, Antes de que lo hiciese, se hiciera viral. Y es que, en la fecha de Animalia, Vino a visitarnos, Vinieron a visitarnos, Este, unos amigos de Guanajuato, Que es, este, Joaquín Monroy, Y el buen George, Este, son ahí dos, dos amantes de los reptiles, Sobre todo como de boas, Pitones reticulados, También ya son varaneros, Ambos ya son varaneros, Tienen crías mías. Y ellos son de Guanajuato, justamente, Y vinieron a visitarnos, Porque iban a ir a Animalia, Y pues le dijeron, Oye, pues hay chance de que podamos, Le dije, mira, ando en super chinga, Pero jálate, Tengo aquí un ratitito libre, Lánzate. Vinieron para acá, Y, Ya estando aquí en, Es que, perdónenme, El niño no está saliendo de las suyas. Vinieron para acá, Y en la platica, Salió, me dice, Oye, mi Charlie, Fíjate que, Un amigo, Allí en Celaya, Me dice que en una casa abandonada, Hay un lagarto, Hay un varano, Suelto, Se le ha de haber escapado a alguien, No sé si me podrías ayudar a identificarlo, Entonces, Me mandó estos videos, Que justamente estoy corriendo aquí, Bueno, no me los mandó, Me los enseñó, Ahorita ya me los mandó, Para yo mostrárselos a ustedes, Me dice, Es que tengo la duda, De si es un, Panoptes, Un Varanus Panoptes, O como se llama, Argus Monitor, Su nombre común, O si es un varano del Nilo, O un Salvator, Le dije, Bueno, Por los videos, Pues pueden ver que, No se alcanza a percibir, A ver bien, Pero le dije, A mí me parece un Niloticus, Me dice, Sí, Ya se han intentado varias veces, A intentar sacarlo, Pero no lo sacan, Y bueno, Quedó en eso, Nos despedimos, Han pasado dos semanas, Y se hace viral esta noticia, Que bajo la lógica, De los periodistas, O a veces, Hasta de las autoridades, Sería esto, Mira un dragón de Komodo, Miren un dragón de Komodo, No, Este si es un dragón de Komodo, No, 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 Este si es un dragón de Komodo, Están mal, El dragón de Komodo es este, No, Pues al final, Este es su disque dragón de Komodo, Ay, Ya se escapó mi dragón de Komodo, Ah no, Ya viene, Me quiere atacar, Me quiere atacar, Me quiere atacar, Pero bueno, Básicamente este video, Es desmintiendo, No era un varano, Eh, De Komodo, Y porque un Komodo, No se puede tener, De una manera, Legal, Eh, Como ustedes bien saben, Hay animales, Que cada uno, Los catalogan, En un, Lugar distinto, Dentro de, Eh, Su riesgo, De, De extinción, Dentro de, Este, Del convenio, Cites, Hay unos, Que por ejemplo, Serían Cites 2, Que es donde pertenecen, El 95, Por 98%, De los varanos, De las especies de varanos, Que es, Eh, Está, En riesgo, Pero no riesgo, O sea, Se puede comercializar, Se puede hacer, Pero, Este, Está en algo de peligro, Porque, Pues por la deforestación, La caza furtiva, A veces, En las zonas que son, Que son de, Los asiáticos, Africanos, Eh, Se los comen, Así como hay zonas en México, Donde se comen la iguana, Eh, Pero hay zonas, Manos civilizadas, Y ahí se los, Se los comen, O los utilizan como carne de tambor, Etcétera, Pero, Hay especies, Que pertenecen, A Cites 1, El Cites 1, Es que están protegidos, Y que no puede haber, Un comercio legal, Tan libre como es, Con los demás varanos, A este convenio, A este Cites 1, Pertenecen, Los varanos griseus, Los varanos bengalensis, Y si, Los varanos de comodo, Pero todavía, Los comodo, Tienen un tema, Mucho más especial, Al ser un atractivo, Tan grande, Para el turismo, Mundial, Y ser un animal, Tan emblemático, Un dragón gigante, Los, Eh, Pasó una cosa, Muy similar, A lo que pasa, Con los pandas, Los osos panda, Todos, A excepción del de México, Pertenecen, Al gobierno de China, Todos, Todos los pandas, Que están por ahí, Por otros países, Son, Del gobierno de China, O sea, China, Les pertenece, Prácticamente, China se los presta, A los zoológicos, Para que la gente, Los conozca, Pero, Con los comodos, Sucede, Prácticamente, Lo mismo, Todos los comodos, Que están en el mundo, Pertenecen, Legalmente, Al gobierno, De Indonesia, Entonces, Por ello, No se puede tener, Como una mascota, No podemos tener, Un dragón de comodo, Por más que, Un varano salvator, Parezca un dragón de comodo, No lo es, Por más que, Un albigularis, Parezca un dragón de comodo, No lo es, Un dragón de comodo, Es específicamente, La especie, Varanus comodoensis, Entonces, Todo aquel, Todo aquel, Es zoológico, Quien tenga la oportunidad, O quien sea de otros países, Y que vea, Que en su zoológico local, Hay un comodo, Es porque, Está simplemente, Prestado, Tu pagas, Un depósito, Ellos te dicen, Específicamente, Que debe de comer, No lo puedes reproducir, Ni de chiste, Tampoco, Hay zoológicos, Que, Si tu hembra pone, Si la hembra, Que tiene exhibida, Pone huevos, Les piden incinerarlos, Me parece una burrada, Pero bueno, Ya, Son palabras distintas, No son palabras, Son temas, Más complejos que eso, Pero, Justamente, Para llevar un control, Bien específico, Porque si, Claro que han llegado, Comodos al comercio ilegal, Claro que han llegado, Comodos a México, Sin embargo, Tuvieron uno, En el zoológico de Guadalajara, Lamentablemente, Se les murió, Y han llegado, De manera ilegal, Que fue de ellos, No lo sé, Tampoco es como, Que hayan llegado, 15, 20, No, Uno, Dos, Tres, Quizá, Y quizá ya no estén vivos, Quizá andan por ahí, En alguna colección de alguien, Con mucho dinero, Y con muchos problemas, Porque si se lo descubren, Pues es cárcel, Entonces, Estamos hablando, De una especie, Muy protegida, Que, No es como, Que yo tengo PIMS, Y, O, Núcleo zoológico, Para los españoles, Que nos estén viendo, Y ya puedo tener un cómodo, No, Los cómodos, Tienes que ser, Institución zoológica, Debes de cumplir, Con los requerimientos, Que deben de tener, Los cómodos, Tanto un encierro interior, Como un encierro exterior, Con unas medidas, Que ellos te especifican, Yo ahora, Por ejemplo, El único cómodo legal, Que está, En Latinoamérica, Está en Costa Rica, En Reptilandia, Y tuvimos la oportunidad, De interactuar con ella, Con Lanca, Una dragón de cómodo, De, Diecinueve años, Veinte años, Me parece, De Quetzalduayer, Entonces, Bueno, En ese momento, No sé si actualmente, Siga siendo de él, Ya que, Él ya está en Reptilandia, Texas, Pero, Es la única, Cómodo legal, De Latinoamérica, En Estados Unidos hay, En Europa hay, En SOS de Asia hay, Pero todos esos, Son del gobierno de Indonesia, Entonces, No se pueden detener, De una manera legal, En México, Bueno, No en México, En el mundo, Tienes que ser zoológico, Tienes que cumplir, Los requerimientos, Tienes que pagar un lanón, Y además, Me parece que una lana anual, Que justamente, Teóricamente, Todas estas, Eh, Todo este dinero, Se está yendo, Para el proyecto, De conservación, Teóricamente, Tendría que ser para eso, Pasa algo bien chistoso, Por ejemplo, El caso ahorita, Hablando de Catzalduayer, Criador, Y jocobista, Y herpetocultor, Y una super eminencia, En el tema, De la herpetocultura, Mundial, Que es, A quien fuimos a visitar, En Reptilandia, Él tiene, Alanca, Bueno, Tenía alanca, En Costa Rica, Hembra, Y se consiguió un macho, Para Reptilandia, Texas, Ya tenía hembra, Tenía macho, Y el gobierno, No le permitía, El gobierno de Indonesia, No le permitía, Juntarlos, No le permitía, Llevarse alanca, De Costa Rica, Hasta donde me quedé, El año pasado, No le permitía, Llevársela, Con el macho allá, Le tienen todo, Muy controlado, También para que no haya, Temas de consanguinidad, Exactamente, Tienen un árbol, Quien se encarga, De este tema, Tiene un árbol, Genealógico, Muy estricto, Para que no haya, Y que, Se conserva la especie, Que realmente, Conservar, No es reproducir, Lo que yo estoy haciendo, De repente, En ciertas especies, No es directamente, Conservar, No nos engañemos, Conservar, Tiene unas especificaciones, Muy claras, Con respecto a, Lo que significa, Conservar, Eh, Haciéndolo bien, ¿No? Entonces, Ellos, Por ejemplo, Les repito, No lo puedes criar, Si tienes macho y hembra, Eh, Me comentaba, Por ejemplo, Álvaro, Que en Madrid, Hasta hace un par de años, Me comentaba, Que tenían, Los dos que tenían, Allí en, En Faunia Madrid, Son machos, Y que no han podido, Conseguirles hembra, Tampoco es tan sencillo, Entonces, No se engañen, Amigos, Y también, Pues ya, Gravense eso, No se pueden tener, Dragones de cómodo, De mascota, Lo más cercano, Que podemos tener, Son estas bellezas, Son los, Los varanos, Salvator, Son los, Que son gigantes, Que tampoco le piden mucho, Y los podemos tener, De manera legal, Los podemos criar, Pero, Requieren un espacio, Requieren una dieta, Específica, Y requieren, Papeles de legal procedencia, Los cuales, Pues pueden adquirir, Con criaderos legales, Como un servidor, Entonces, Amigos, Cuídense mucho, Ya no se crean, Todas esas historias, Y de, Grábense, Grábense, Los dragones de cómodo, No son mascota, Los salvator, Sí, No, Amigos, Cuídense mucho, Nos estamos viendo, Solo queríamos, Aclarar este punto, Porque si me llegaron, Varios mensajes, Acerca del tema, Y, Siempre, Es bueno aclarar un poquito, Porque, Dudas tenemos todos, Y, Pues si hay alguien, Con información, Lo ideal es que se comparta, Así que, Fíjense mucho, Nos estamos viendo, Bye.